Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a TRIESP GAMING. Yo soy DanimberSP y hoy vamos a seguir con Minecraft Story Mode temporada 1. En el anterior capítulo nos quedamos ya en la guarida de Ibor y encontramos la zona secreta de la guarida secreta de Ibor. Y nos quedamos encerrados con Soren. Después de encontrarlo y que se cerrase la puerta. ¿Los tesoros? Que todos lo que hayan conseguido a lo largo del tiempo. Y hielo compacto. ¿Packt Ice? Yo nunca he oído de esto. ¿Packt Ice? ¿Dónde viene este Packt Ice? No, no. ¿Dónde viene este Packt Ice? No, no. 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 ¿Dónde viene este Packt Ice? No, no. Quiero tener que volverse con el Packt Ice. Estas gafas son muy difíciles de obtener No sabes la mitad de eso Fue nuestra primera misión oficial como la orden de la estona Hemos comprado estos gafas por horas Y estas gafas fueron nuestra regla ¡Guau! Tengo que comprarlo Hostia, un huevo de dragones es para lo último A ver ¿Esto qué es? Fragmento de prismarina Ajá Precisamente, casi salimos de oxígeno obteniendo estos Elagard tenía que usar un buque de vaca para grabar un poco de respiración Usamos la mayoría de estos para robar una lanterna del mar Esto es todo lo que resta Prismarine es la segunda palabra Prismarine ¿Qué están? La Horda de la Piedra sería como una Como el jugador El jugador de O los jugadores De Minecraft Que se dedican Y se juntan Para conseguirlo todo O sea, se dedican a explorar todo el mundo Consigue matar al Nether Drake Y todas esas cosas Es como si fuera el jugador Entre comillas Hardcore de De Minecraft Porque se juntan Hacen una ciudad grande Una zona grande Con sus estatuas Y esas cosas Y cada persona dentro de ese grupo Se le da bien una cosa Está Gabriel Que es el típico Que no se interesa por nada Del juego en sí Me fero En la construcción y demás Pero le gusta En lo que es Los combates Soren Que es el que Le gusta Explorar Lo que es Lo que hay dentro del juego Por eso le interesa Ver cómo funcionan los Enderman Y esas cosas Que es O le gusta probar cosas raras Cosas muy raras Después está Magnus Que es el de las El que le gustan Los TNT Los explosivos Destruir cosas Porque es El jugador destructivo Pero no destructivo De que sea tóxico Sino de que es Le gusta destruir cosas Dentro del mundo de Minecraft Y después está Elegard Que es El que le gusta O los que le gusta El redstone Con todos esos mecanismos Tan complejos Y demás Y está muy bien representado Cada tipo de jugador de Minecraft Y aparte Después están los Protagonistas Jesse y sus compañeros Que son Los noobs Que se dedican A visitar foros A visitar Reddit Y esas cosas Donde La gente hace La gente como La orden de la piedra Los hardcore Entre comillas Hacen sus grandes experimentos Y esas cosas Está muy bien Mola mucho Yo no he sido De ninguna de otras Ni uno de ni otros Una linterna marina Vale Voy a ir primero por aquí Antes de coger el dragón El huevo de dragón Pero no puedo Así que me como una mierda El huevo de dragón Uff No way Is that what I think it is Sorry Is this the actual Ender dragon egg Ah Alas yes The only thing that remains Of our final adventure together No way I'm leaving this behind Vale Vale Según lo que nos ha dicho Creo que voy a resolverlo ya Pero voy a ir con él Vale Cuando nos lo ha dicho Es Es Si, si, espera, espera, espera Espera, a ver Que si, que si Que se como funciona Hostia A ver Nos ha dicho Que Las lágrimas de Ghast Fueron De su primera aventura juntos De su primera aventura juntos En su primera misión juntos Uy, Dios mío Lo ponen en grande Será por algo A ver Después han dicho Que Sería la prismarina Antes Que Esto Con esto Para hacer la linterna Con lo cual Después va la linterna Después El hielo compacto Que es cuando se dieron cuenta Que están preparados Para destruir El Eh Al Huevo del dragón Ya está Toma ya Es vuestra historia Se te habla de la historia Justamente Vale Gracias Si Y por qué No, pero pregúntale ¿Por qué lo Lo excluyeron De las historias? No tiene sentido Vale Otro acertijo De cómo Es Cómo mataron Al dragón delfín Es un acertijo Fíjate Es un Son Todo pruebas Que sólo Podrían resolver Miembros Un miembro De la De la orden Vale Tengo que Tengo que hablar con él Y que me cuente Cómo lo destruyeron Exactamente 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 Tu eres tonto Claro A ver A ver En estos cristales Vale Destruy cristales Vale Flecha Flecha Primero Flecha TNT Vale Con redstone Vale 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 Flecha 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 Eh TNT Dao Por esto se separaron Vale Es mentira Obviamente El orden Será correcto Tú ¿Tú? 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 Vale El orden se lo sé se lo sé A ver Primero fue La flecha La flecha Interesante La flecha Después Fue El TNT La redstone Y el golpe Y el golpe Pero falta uno más Y falta Mira Es una La flecha Es una ¿Qué? Bueno Es una La flecha Es una ¿Qué? ¿Qué? Es una Una La TNT Y La 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 Vale, espera, 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 ¿como coño se voy arriba? Ah, vamos a ir con Ruben, sí, lo que tengo que hacer ahora mismo es subirme al dragón, pero ¿dónde? ¿Por dónde subo? Ah, pero voy a ir un momento a la puerta, a ver si las puertas se agarran. Ah, pues no. Ah, es para subirse encima, vale, vale, vale. Vale, me gustaría apagar el de Gabriel, pero bueno. Ah, gracias. Pero entonces tendré que apagar el de Gabriel, porque si se dice Gabriel que lo de Gabriel me parece que fue lo último. ¿No? ¡Bravo! ¡Vamos! Ahí está el libro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? No lo destruyeron, lo robaron. No me digas. 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 Pero. No me digas. No me digas. ¿Cómo? No, exactamente. No me digas que lo hicimos, pero no lo matamos. ¿Cómo? que eran chetos como usar chetos sabía que era tan largo antes de que alguien se encontrara Así, concocté un plan Es un cheto, son chetos. Pero Ivor no le parecía bien. Seguimos a nuestro estatus como legendas, siempre. Nos dijimos el mundo que nos derrotamos un dragón. Y el resto es historia. Sorin, te has mal. Te has mal. Te has mal que has mal. Te has mal. Te has mal. Me crees. Te lo sé. Entonces, finalmente has admitido. Sorin, ¿cómo pudiste? ¿Y tú? Ivor. ¿Cuánto tiempo habéis estado ahí? Llego que ellos escucharon todo lo que. Entonces, nosotros somos lios. Todos nosotros. ¿No pensabas que podías mantenerlo en secreto siempre, ¿no, Sorin? La verdad es malo, ¿no? Pero Ivor... ¿Por qué? ¿Es esto por qué te dejaste el orden? ¿Porque Sorin lejó? Porque. Todos lo hicieron. Sorin, Gabriel, Magnus, Elagard. ¿Qué Action llaman fue esta? A continuación en la historia debts es eso. I don't know. Es decir, ¿no? ¿Qué tan mal fue? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo uso el libro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ivor? Me siento... ...con todo. Sí, bueno... ...no importa ahora. Grabar algunos ingredientes y craftar una arma. Te mostraré cómo enchantarlo. ¡Suscríbete! Cogemos materiales... ...diamante... ...y... ¡Diamante! ¡Wow! ¡Good! ... Una espada, por favor. Ah, ah... ...un hacha, una espada... ...pico, pala... ...no... ...una espada... ...una espada, por favor, que... ...una... ...un hacha como mucho. A ver... ...pongo la espada... ...pongo el libro... ...y ya está. ¿Ahora... Ah... ...el... El... A ver... Uh, esta mola un montón, eh Esta, esta mola Me llamo a este uno El Ender Defender Muy fuerte contra un Enderman Ah, cada una tiene uno A ver, vamos a escucharlas todas El Adamantine Imperium Even harder to damage Than it is to produce Es también esta chula La de izquierda también esta chula Me llamo a este No objeto en el universo puede penetrarlo Uh, el nombre mola Uh, el nombre mola Ah, vale, pero son No tiene ningún tipo de No tiene ningún tipo de Mejora más allá de Oh, bonita esta Goliath Engineado para ser virtualmente indestructible Este es el nombre Golden Goliath Como brillo y poderoso como el sol mismo Vale, pues creo que Vamos a A quedarnos con el de los Ender Set Vamos, vamos Madre mía Claro Guau Cool armor Jesse Thanks And there's plenty to go around Now let's get back to Soren's fortress and see how the Witherstorms are doing against those Endermen Guau Full Equipe Ha estado un logro, eh El final del camino Terminaste el Capítulo 4 del Episodio 4 Y Oh My Fortress I See Endermen So This means the plan's working right? Shouldn't the Endermen have dismantled those things by now? Or Am I just Confused It's not just you Something's wrong Jesse over here Axel Lo duro, vamos a hacer. Esa tirada de arma, por lo menos. Tudo bien, tiene un poco más fácil de mirar. Sí, bueno, te veo, Axel. Axel, ¿que ven Elegard? Chau. En la primera vez, el todo se llevó como lo dijo. Rhyde por Sorenes Fortres, etc. ¿Entonces? Bueno, nosotros nos sentimos... los Endermen, no tan 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 ag overlayas. ği Comic. Pero algunos de ellos están solo por un par de bloques. joder vemos que significa eso Gabriel, no, no, I told you you're not who you think you are My name is Gabriel the warrior Exactamente El escabier Oh, for goodness sake, I'm not letting that idiot get himself killed Gabriel, come back here El escabier Without the command block, none of them stands a chance Say what now? Why do they need the command block? I'll explain later Fine Hey, you guys didn't check on Petra, did you? No, we came straight here All alone in that cave? I hope she's alright Okay, well She will be as long as we destroy the command block So what's the plan? I mean, I know we gotta go in there, but Did we just go for it, or what? Let's just go finish this I don't suppose you happened to bring me any of that cool armor, did you? You think I'd let you fight with that? Here Nice I was feeling a little left out Eh, en serio? Es un puto Q en la cabeza Guys Let's go kick some command block, but Yeah A partir culos A ver como lo hacen, porque después tienen que llegar a la tormenta wither principal Y pegarle con el arma En el cual Bueno, pues eso Pero todo eso en el siguiente capítulo Que vamos a dejarlo por aquí Todo costar ya Así que vamos a dejarlo por aquí Creo que se ha guardado Si no me equivoco Bueno, se ha guardado Si creo que si Si no pues lo pasaré hasta aquí Me empiezo a grabar Pues nada Ya tenemos en la espada Encantada Una armadura super chui y pichachi guay El final de los Enderman Creo que era Y Vamos a enfrentarnos a la tormenta wither Me resulta bastante extraño Enfrentarnos ya a ella Porque este es el cuarto episodio Y la temporada tiene ocho episodios Creo Es una pasada Súper largo Pero nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Y nos vemos en futuros vídeos Venga Mañana más Y mejor Gracias por ver el vídeo